Que andan haciendo esas gaviotas, que andan haciendo la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Hay como brilla tu negro pelo, hay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? Que andan haciendo la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Hay como brilla tu negro pelo, hay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré